Pues nos quedan solo ocho horas para conseguir el dinero. Mira, no me lo recuerdes. ¡Marta! ¡Marta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué te pasa? ¿Quién eres? Soy Fede. ¿Qué Fede? Joder, vaya memoria. El enfermero que te atendió ayer cuando te caíste de la faruela. ¿Qué faruela? A ver, Marta, estabas demostrando que se te daba muy bien el strip-team barrio y te estapaste contra el suelo. Venga ya, pero pobre hombre, que está aquí en medio de la calle. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ya, sácalo ya. Sí, qué vergüenza, por favor. Vaya, Marta, parece que ayer tu radar identificador de feos... ¿Qué le ponemos? ¿Un menos dos? Si no hemos follado, no cuenta. Las callolas te las puedes quitar si quieres, solo tienes un rasguño. Lo que pasa es que como te empeñaste en que te la pusiera para que te escribieran cosas, de hecho yo te puse algo. A ver si la adivinas. Mejor que no. ¿Fuimos al hospital? No, lo hice yo mismo. Luego te acompañé con tus amigas a hacerte un tatuaje y ya en la ambulancia... ya sabes. Prefiero no saberlo. Si me dijiste que era el mejor polvo que habías echado en tu vida. Repetimos cuando quieras, ¿eh? Llámame. Prometedme que nunca más volveremos a hablar de esto. ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pirulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la communión!